Convergencia por Colombia. Ideas desde la Universidad para Diálogos Constructivos. Somos Colombia. En la Mesa 5, Estado Social de Derecho, Protesta Social y Fuerza Pública, se articularon diversas propuestas en torno a lo que es la garantía de derechos humanos y el ejercicio de la protesta social pacífica en el país. Se hizo un diagnóstico respecto a lo que está pasando actualmente, sacando puntos tanto estructurales como conyunturales y a partir de ahí se plantearon propuestas, dentro de las cuales me gustaría señalar tres. La primera, una relacionada con el fortalecimiento de la formación policial para que puedan dar garantías a los derechos humanos y libertades públicas. La segunda es un ejercicio con la ciudadanía y con la sociedad en general respecto al factor pedagógico. Y la tercera, se articula en la relación entre la policía y la sociedad para mejorar los vínculos entre la institución y la ciudadanía. Participa en convergenciacolombia.unal.edu.co Somos Colombia. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación. Universidad Nacional de Colombia. Universidad Nacional de Colombia. Universidad Nacional de Colombia. Universidad Nacional de Colombia. CC por Antarctica Films Argentina